LLAMANDO A LOS OCTONAUTAS DEBINGWIN DEBINGTON NAGY PROFESOR SABEDOR PERIBA NITOR CUASI ACTIVA EL INFORME DE CRIATURA INFORME DE CRIATURA VA A COMENZAR VEAN LOS LARPALES SON COMO VALENAS LITOR LITOR EL ARTICO USAN PARA NARAR LITOR LITOR SU DIENTE ES UN LARGO COLMILLO CRIATURA ES LARGO COMO UNA ESPIRAL CRIATURA SU COLMILLO ES ESPECIAL LITOS 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 ROMPERÁN EL HIELO FACILECERÁN DEGIMALES NARVAL 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 INFORME DE CRIATURA VA A COMENZAR LA MISIÓN YA CUMPLIMOS AUTOMAUTAS AQUÍ A SAVRA A VENTURA 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 LA MISIÓN YA CUMPLIMOS